¡Gracias! En el año de febrero a noviembre, una colina del sur de Borgoña se convierte en un lugar de encuentro para decenas de miles de jóvenes del mundo entero. A escasos metros de los viejos muros de piedra ha crecido un poblado de tiendas, cuyos habitantes se renuevan cada semana. J'ai una muy mala memoria, es verdad que no me acuerdo de la primera vez en Tezé, me ha recordado que me había dicho que Tezé era magico y completamente natural. Realmente lo que más me sorprendió cuando llegué a Tezé fue, primero, ver la cantidad de gente que había, que es una pasada, te sorprende que había un montonazo de gente y no es ni un concierto de rock, no es un festival de música. Aquí en Tezé lo que yo he descubierto es ser agradecida. Un, dos, tres. Yo comparto mi habitación con dos niñas de África. Lo que he descubierto aquí en Tezé es la presencia de Dios en las personas. Ce que me ha surpris a Tezé, c'est... Finalement, ce que Frère Roger voulait faire ici, mais que me parecía un truc impossible, c'est de créer la communion avec les gens. Lo que me sorprendió cuando llegué a Tezé era la forma de la vida. Lo que he descubierto acá en Tezé es que no tengo que tener miedo. Entrar y escuchar el canto ya de la gente porque había entrado cuando ya estaban cantando. No, fue algo que hasta el día de hoy me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Tezé no era más que un pequeño pueblecito aislado, cuando el hermano Roger llegó por primera vez al principio de la Segunda Guerra Mundial. Durante dos años acoge en su casa a refugiados, especialmente judíos. Tras la guerra, algunos estudiantes se reconocen en su proyecto de vida y se unen a él. Ellos se convierten en los primeros hermanos de Tezé. Renunciando a las donaciones, viven tan solo de su trabajo. Rezan juntos en la iglesia románica del pueblo. Pero pronto la iglesia no basta para acoger a todos los que acuden a Tezé. Un hermano de la comunidad, que es arquitecto, diseña los planos de una iglesia más grande. Lleva el nombre de Iglesia de la Reconciliación. La iglesia ha sido construida en 1962 y el frío Roger era mucho más grande. Entonces, él quería volver a la iglesia romana y los fríos han vuelto. Pero diez años después, la iglesia era muy pequeña. ¿Qué hacer? Entonces, ¿es que escribimos a todos los jóvenes? Pero ustedes son muy grandes y no pueden venir. No. Frío Roger quería tomar otra decisión que era increíble. Es tapar el muro, la façada y poner un capítulo. Otro momento importante en la historia de Tezé. La visita del Papa Juan Pablo II, el 5 de octubre de 1986. El Papa conoce Tezé desde hace muchos años. Pronuncia unas palabras que todavía resuenan en la memoria de muchos. El Papa no es solo un pasaje, pero nos pasamos a Tezé, nos pasamos a cerca de una zona. Oh, je me dis, on a pris conscience que Dieu nous demandait quelque chose, ça c'est sûr. Et on voudrait être en quelque sorte bien attentif à la belle vocation que Dieu dépose dans l'âme de chaque chrétien. Alors, on va pas fuir ce que Dieu nous propose, ce à quoi Dieu nous appelle. On va pas fuir des responsabilités. Jamais. El 16 de agosto de 2005, el hermano Roger es asesinado por una mujer desequilibrada durante la oración de la tarde. Todo lo que este siervo de la paz y hombre de reconciliación sembró durante 65 años en Tezé, está aún por descubrir. Il n'y a pas un grand theologien. Il n'y a pas un grand theologien. Il n'y a pas, en un sens, un grand speaker. Il n'y a pas un grand speaker qui waves ses arms à un podium et draws crowds. Il n'y a pas un grand theologien qui s'intégrité en tout ce qu'il dit et qui, en sa face et sa figure et sa voix et sa presence parla de la possibilité de vivre paixement, de vivre en reconciliación. Por lo general, se llega a Tezé el domingo para permanecer allí una semana. Cada uno es acogido en su propia lengua. Se viene a Tezé para encontrarse con otros, para buscar juntos y para orar. Una reflexión sobre las fuentes de la fe marca el inicio de la jornada. Este tiempo de reflexión es propuesto por los hermanos que componen la comunidad ecuménica de Tezé. Al día de hoy, son un centenar y provienen de más de 25 países. el intercambio continúa en pequeños grupos donde se aprende la escucha mutua. El compartir con los grupos ha sido algo muy especial para mí. La primera actividad que yo realicé aquí en Tezé fue la introducción bíblica y conocí personas de Suecia, de Rumania, de Alemania y yo no hablaba nada de inglés. Nada. Pero ellos estuvieron tan abiertos a poder escuchar todo lo que nosotros queríamos expresar. Le mostrábamos el diccionario con palabras y ellos entendían y a la vez ellos eran muy... No sé. Creo que aquí se habla el lenguaje del amor en los grupos. Creo que en Tezé se vive una confianza especial y es una de las razones por la que la gente es tan abierta. Aquí no se busca ser mejor que otros o no se busca resaltar. Todos buscamos lo mismo. por la mañana, a mediodía y por la tarde la oración común reúne a los hermanos y a todos los que se encuentran en la colina de Tezé. La oración en Tezé es muy sencilla. Es un tiempo que se te da gratuito de que tú puedas abrir tu corazón. Es un momento de sencillez en que tú descargas todas tus pesadumbres, tu cansancio físico, tu cansancio sentimental y te dejas llevar en esos momentos, en esos minutos que tú tienes de intimidad pero también de comunidad. Tú estás compartiendo con los demás esos momentos. En la oración en Tezé encuentro paz. Es un tiempo donde el Señor habla al corazón y es en los espacios de silencio permiten escucharlo. Creo que el repetir el repetir canto una y otra vez va va interiorizando la frase. la llorena de mi corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Trané el correga de mi corazón! Estar en TC es también vivir una experiencia de sencillez. Para muchos supone una experiencia nueva. ¿Qué hay aquí que llama a tantos jóvenes? Y es esto, que se vive desde la sencillez, porque aquí no hay grandes cosas, pero a la vez eso ayuda a centrarse en lo más importante, en lo central. No, la simplicidad de la vida no es un problema para mí. Es más lo que estoy acostumbrado a casa, en Kenia. Así que no estoy realmente sorprendido o distraído. Así que ha sido realmente un empujón. Y también encontrar que en Europa la gente puede ser tan importante. Para mí es un gran placer. Esto es tan increíble. Tienes gente alemán y francesa en la última. ¡Gracias! Para acoger de 3.000 a 6.000 jóvenes cada semana, como es el caso durante los meses de verano, la comunidad no cuenta con personal contratado. Todo es posible gracias a la participación de todos en las tareas prácticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!